Hola, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland punto com. Hoy día estamos hablando acerca de soluciones para comprar su casa. Una de las preguntas que tenemos frecuentemente es cómo hacer un alquiler con opción a comprar. Y quiero explicarle brevemente qué es lo que es realmente un alquiler con opción a comprar. Usted tiene que entender que esta clase de programa para comprar una casa está basado en dos contratos. Un contrato es para comprar la casa y el otro contrato es para alquilar la casa. El contrato para alquilar es básicamente un contrato de 12, 24 meses que usted va a rentar esta casa básicamente por un precio determinado que tiene que pagar mensualmente y al final de dos años o un año se vence el contrato y se termina todo. Pero al mismo tiempo con este contrato viene el contrato para comprar la casa. El contrato para comprar la casa es un contrato general, normal y corriente donde usted está diciendo que quiere comprar la casa de aquí a un año o dos años de acuerdo al contrato por un precio determinado. La única diferencia es de que usted tiene la opción de comprar la casa o dejar la casa o dejar la casa y decir que no quiere comprarla al final del contrato. Esa realmente es una habilidad para el comprador para poder tener control del contrato de esa manera. Y el vendedor básicamente está obligado a vender la casa de aquí a un año o dos años dependiendo del contrato por el precio que se ha determinado. Digamos que ese precio de esa casa ha subido en los últimos dos años sumamente por una razón y otra. Usted debería comprarla porque esa casa va a costar mucho más dinero y el vendedor está obligado a venderlo. Pero si esa casa ha bajado de precio en los últimos dos años, usted puede decir no quiero comprar la casa y usted puede retirarse del contrato. Generalmente, cuando usted está haciendo una opción de compra, no es una cosa que va a ser una ventaja para usted como comprador. Porque los vendedores de casa, cuando no pueden vender sus casas porque están muy caras o tienen problemas, ahí es donde están buscando por personas que quieren pagar pagos mensuales para que ellos puedan pagar su banco. Y entonces, de esa manera, ellos pueden estar de acuerdo a un contrato de alquiler de compra con tal de que usted está pagando mensualmente. Y ellos básicamente dictan cuánto es el precio que usted debería pagar y cuántos son los pagos mensuales que usted está dando cada mes. Generalmente, esos precios van a ser bien altos. En algunas veces, el comprador le va a dar una ventaja. Si digamos que está pagando usted $2,500 al mes, el vendedor dice $500 que cada mes que usted está pagando por los próximos 24 meses te lo voy a devolver si lo compras la casa. Esa es una ventaja que te pueden dar como comprador de la casa. Para tener una seguridad que usted está haciendo una buena decisión, yo le aconsejo hablar con una persona para que vea todos los datos y asegurarse que usted está haciendo una buena decisión y no va a ser una cosa que no le va a favorecer. Yo me llamo Fernando Herboso, soy broker para casasdemarilyn.com. Con todo gusto, si usted quiere hacer esto, contáctanos. Aquí estamos para ayudarle. Muchas gracias. Gracias.